Yo soy tu sufrido Anda conmigo vamos Con sabor Ñuca cuyasca mamica Ya colombina o armimi Trabajador o armica Oye que tú pito churrasca Ñuca cuyasca mamica Ya colombina o armimi Trabajador o armita Oye que tú pito churrasca Carullanta picas papi Ñuca cuyasca mamica Cang mantan ya que conimi Cang mantau a cacunimi Carullanta picas papi Ñuca cuyasca mamica Cang mantan ya que conimi Cang mantau a cacunimi Ñuca cuyasca mamica Carmeló Cang mi uñetxiscangui Ñuca cuyasca mamica Ñuca cuyasca mamica Cang mantan ya que conimi 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 A su granda mamá Cecilia Mata Baila Echiquiari A ella manta cabecina Al vine Mata Baila Echiqui o Abelino ¡Hey! ¡Hey! Verdaderos cantantes Luisito Quispe ¡Aquí están! ¡Hey! Ñuca Tuyasca mamita Y a colombia Barmimi Trabajadora mamita Pulkitupitujurasga Ñuca Tuyasca mamita Y a colombia Barmimi Trabajadora mamita Pulkitupitujurasga Carulanta Picaslati Ñuca Tuyasca mamita Cantamana Punga Chaju Cantamana Saki Chaju Ñuca Tuyasca mamita Rusa Cisaxi na gangi Y a bajadora mamita Uy, ay, pa, jam, bari, gangi Ixca indiñanyandi Uncalenya Y a colombia Barmikura Ñuca Tuyasca Tuyasca Uncalenya Barmimi Claves y saixi na gangi Odo gorda da churrasca Ñuca Tuyasca 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 Uncalenya Uncalenya Barmimi Claves y saixi na gangi Odo gorda da churrasca Y a colombia Barmimi Uncalenya Barmika Ixca indiñanyandi Barmika Rixi na janguarmikuna Uncalenya Barmika Y a colombia Barmika Rixi na janguari Kambachurra Y a colombia Barmika Y a colombia Vaya mis abrazos Para todo mi pueblo Quichos del Ecuador Vaya mis abrazos Para Aipabura Saraburo Tabalo Es de los Estados Unidos Cuando uno se ama Verdad a las amadres A tías Así se canta El único El original Actor y compositor Esta canción En su volumen 4 Kishper Records Presenta A Luisito Kishper Con las canciones Nuevas del Ecuador